Esto es la guanachita de los carruceles, sí señor, que se va a la rueda Y escuchen a más esa chiquichada, ráspale, ráspale Que se va a la rueda Sí señor, organizaciones perdi Es un racán, es un coca, hoy en el canal está abierto Hoy la familia reconoció presente ya Escucha los abrazos, abrazo Hoy dice para José María Sánchez Romero Canta vuelta vuelta, que se desnace con Lujita a la media Una banda chingónzora Que se va a la rueda Que se va a la rueda Échale rolle El famosísimo limón Hoy con la mandat de los salidos de México Hoy con la mandat de los salidos de México Hoy dice Campaulina Banda chingónzora del tesoro Cinti Cinti Siempre La Pantilla María Súper duende Bailando sabrosos, sabroso Sopre sisal, Sopre sisal Hoy la mandat de los salidos de México Hoy dice para la banda de Querétaro ¡Suscríbete al canal! ¡Sabroso, sabroso! ¡Un saludo para el pelo de las Trenca City! ¡Una estapa santa! ¡Un educa de infomos! ¡Apuntos de la santa! ¡Ya gozando! ¡Mi señor! ¡A los pez! ¡A los estalluceles! ¡Sobres y sol! ¡Estamos ya! ¡Estamos empezando a mirar! ¡Autoio Peña Marco! ¡Producción de Rodin! ¡Lambores! ¡Lambores! ¡Que suenen los cueros! Hoy la presencia de Jorge Rostro El Luso Ya quiere la barri No siento tanto Me está sangraviando Hoy la banda de la luna americana El Luso El drama el Luso Rocco Lavelli Me abarán con las cabecitas Hoy la rancona transmitiendo un libro La rancona.com Camila Raconera Sonido Nacán El canal Fafardo Hoy superdegue, superduente Jorge Rostro A los fiches carruceles Sobre, si so Abriendo la rueda, sabroso, sabroso Si señor Si señor Con el licenciado Hoy mi semana El pilero de Chetno El chico Una sola linde Bien, bien Familia Raconera Con Isis Chema En la banda de los Unidos En la banda 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 Grito de la banda enamorada esta noche y grito toda la banda infiel banda enamorada hay que chico bronca la que me canta ese duro así es que señores señores entrando, metiendo calor y vamos a chocarnos una salsa porque este güey ya nos prendió vamos a chocarnos algo de la salsa que llegó para quedarse del señor gomedo esta banda que dice